Hola, mi nombre es Alex Díaz, soy el chef corporativo para Sub-Zero Wolfing Cove aquí en Miami, Florida. La persona ideal para asistir la demostración de nuestros productos es aquella que está en la fase de renovación o construcción de su cociencia. Nosotros le asistiremos en escoger los mejores productos que se adaptan a sus necesidades y su estilo de vida. El beneficio de ser parte de nuestra familia en Sub-Zero Wolfing Cove es que puedes asistir a una clase personalizada donde te enseñaré el uso y el cuidado adecuado de los productos Sub-Zero Wolfing Cove. Si estás interesado en alguno de nuestros servicios, ya sea una consulta, una demostración de productos o una clase de uso y cuidado, puedes darnos una llamada al shortroom en Miami, Florida y podemos crearte una cita. ¡Gracias!